El Congreso de Oaxaca aprobó la iniciativa de reforma a la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno de Oaxaca propuesta por la diputada local Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz, por medio del cual o de la cual se deberían transparentar deudas a proveedores y pagos a los mismos. La propuesta para reformar la fracción octava y adicionar una fracción al artículo 21 de la ley de transparencia tiene el objetivo de que los gobiernos rindan cuentas por las obligaciones contractuales y adquiridas durante su ejercicio y evitar poner en riesgo el arranque de un nuevo gobierno por adeudos con proveedores heredadas de administraciones pasadas. En su intervención, la diputada María de Los Ángeles Vázquez Ruiz afirmó que en Oaxaca no existen mecanismos eficaces que prevengan y sancionen de forma severa el incumplimiento de pago a proveedores por parte de los funcionarios en turno, por lo cual se ha vuelto parte de los usos y costumbres heredados del viejo régimen. En Oaxaca, a más de 60 días de haber asumido el cargo, el gobernador Salomón Jaracruz todavía no ha informado a los oaxaqueños el monto de la deuda con proveedores heredada por su antecesor Alejandro Muradino Josa, impagos que provocaron la quiebra de varios negocios desde constructoras hasta proveedores de alimentos en hospitales. Música Música